Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi compra que hice en línea. La verdad, esta semana en CVS, en la tienda, para mí no hay buenas ofertas, como siempre he mencionado. Yo siempre trato de hacer ofertas que, pues, salen muy buenas para mí y, pues, desafortunadamente las ofertas esta semana en la tienda no son buenas para mí. Yo les, pues, en mi opinión, si no quieren ir a la tienda, no vayan porque la verdad que nada, nada espectacular. Hay algunas ofertas, hay como una o dos ofertas que, pues, vale la pena hacer, pero para ir a la tienda solamente para hacer una o dos ofertas, pues, no me parece tan práctico. Pero vamos a comenzar. Tenemos el cupón de 20%, que el código está en pantalla, Save20. No da envío gratis, solamente si gastan 35 dólares o más, pero 20% en artículos que no están en precio de oferta y excluye también las fotografías. Así que vamos a comenzar. Hice dos transacciones y también les voy a mostrar algunas ofertas que pienso hacer luego que agarre los Extra Care Bucks de las ofertas que hice. Así que vamos a comenzar. Ok, aquí tenemos Garnier. Yo sé que cada semana o casi todas las semanas siempre tengo ofertas de Garnier, pero bueno, siguen dándome ofertas o cupones personalizados, así que tengo que hacerlo, ¿verdad? Así que lo que agarré de Garnier fueron estas toallitas para quitar maquillaje o remover maquillaje. Están a $6.99 y luego agarré el removerador de maquillaje para los ojos, que está a precio regular a $8.99. Así que por dos de ellos fue $15.98. Ahora, el cupón personalizado que aplicó, muy raro, no sé si había un glitch o algo, pero aquí les voy a mostrar los cupones personalizados que aplicaron. El cupón personalizado que aplicó fue el Subscribe and Save, obviamente, porque necesitaba algo para poder tener mi envío gratis, que quitó $1.40. Y luego tenía un cupón de $10 en la compra de 25 Garnier, que aplicó, y obviamente no fue $25, era $15 por los dos productos. Pero aplicó, puede ser que era $10 en la compra de $15, pero lo escribieron $10 en la compra de $25 y por eso aplicó. Pero eso aplicó y bajó, redujo $3.83 porque se dividió entre esta toallita y luego la de ojo. Y aquí se los voy a mostrar. Y allí quitó $6.17 y luego yo también tenía otro cupón personalizado de $2 en la compra de Skin Active Micellar y eso también lo quitó. Así que luego de todo eso, los dos productos salieron a $2.58, pero también están en promoción los productos de Garnier, excluyendo las mascarillas. Están a una promoción que cuando compras dos, te regresan $5 de Extra Care Box y ahí lo pueden ver que voy a recibir los $5 por comprar dos. Así que luego de los $5 de Extra Care Box que voy a agarrar, estos dos productos me salieron gratis y con una ganancia de $2.42. Así que si tienen ese cupón personalizado, puede ser que lo aplique a productos que son menos de $25. Como mencioné, puede ser que lo escribieron mal, que era $10 en la compra de $15, pero lo escribieron $10 en la compra de $25 y por eso aplicó. La verdad no sé, pero se lo estoy informando porque pues para mí funcionó. Y lo siguiente que agarré aquí fueron Chic Extreme. El Chic está a precio de oferta a compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento. Así que uno fue $8.99 y el otro fue $4.49. Así que por dos de ellos fue, a ver, déjenme hacer la matemática rapidito aquí para poder darles esa información. $4.49 más $8.99, el total es $13.48 y les voy a mostrar los cupones que aplicaron. Obviamente el compra uno no, 50% de descuento. Luego hay un cupón del fabricante que yo agregué, creo que la semana pasada o la semana antepasada, de $7 en la compra de $2, eso aplicó. Luego yo tenía dos cupones personalizados de $3 en la compra de $12 y eso quitó $6, bajando mi total a $0.48. Así que $0.48 por los dos o $0.24 cada uno que me parece excelente. Ahora no hay una promoción de Extra Care Box con eso, pero hay que gastar $15 para que tengan los $5 de Extra Care Box. Así que si quieren lo pueden hacer en la tienda, pero no les puedo garantizar que los cupones personalizados apliquen. Porque como ya he mencionado en mi tienda, los cupones personalizados iguales no aplican solamente para un producto. Ya lo he explicado, si quieren saber más pueden revisar mis videos anteriores. Pero $0.24 por cada uno, excelente compra. Así que si tienen esos cupones personalizados junto con el cupón del fabricante, buenísima oferta en rasuradoras de Chic. Estos son los disposable, los desechables, así que buenísimo allí. Y la siguiente compra que hice aquí fue de estos, es como toner, es para la cara. No contiene alcohol, es de la marca Clean & Clear. Este producto está a $7.99, creo que es un nuevo producto. El de limón es un nuevo producto. Así que este es el de 7.5 onzas, $7.99. Y los cupones que aplicaron fue el, tenía un cupón personalizado de $2 en la compra de cualquier Clean & Clear. Creo que era de la semana pasada, o no, era esta semana, perdón. Y luego tenía un cupón personalizado de $3 en la compra de Clean & Clear Limón Lemon. Como dije, es un nuevo producto que quitó $3. Y luego hay un cupón del fabricante que yo agregué, creo que dos o tres semanas atrás, de $2 en la compra de uno que aplicó. Así que fue $0.99 por este producto. Así que me parece bueno si es algo que quieran probar. Yo lo agarré porque pues lo quería probar. Y pues hay Extra Care Box, creo que es para el Club de Belleza. Y eso es todo lo que, lo que aplica aquí. Y pues, luego de eso también he necesitado comprar Benadryl. Tenía Extra Care Box. No hay ninguna oferta para eso, pero lo agarré. Así que estas fueron las ofertas que agarré en mi primera compra. Así que buenísima oferta ahí. Así que esta compra me salió gratis y con una pequeña ganancia. Si no cuentan el Benadryl que compré. Así que revisen sus cupones personalizados a ver si pueden agarrar ofertas, muy buenas ofertas. Así que les voy a enseñar otra compra que hice. Ok, aquí tengo otra compra. Yo tenía cupones personalizados. Aquí el Gillette Foamy Regular Shave, este 11 onzas. Está a precio regular a $3.59. Yo tenía un cupón personalizado. Aquí se los voy a enseñar. Tenía un cupón personalizado de $3 en la compra de cualquier restauradora. Vinos, puede ser disposable o shaving cream. Así que eso quitó $3.00. Y luego para poder tener el envío gratis, este producto calificaba para el Ship and Subscribe. Que solamente redujo 10%. Así que redujo $0.36. Así que luego del 10% y los $3 de Extra Care Box, el total fue $0.23 por este Shaving Gel. Que no está nada mal. Así que revisen sus cupones personalizados. Luego agarré Maybelline. Maybelline está en una oferta que cuando compras dos te regresan $5 de Extra Care Box. El límite de esa oferta es uno por tarjeta. Decidí agarrar estos eyeshadows que están a $3.59 cada uno. Así que $7.18. Y los cupones que aplicaron fueron el 20% obviamente que quitó $0.51. Luego, perdón, estoy haciendo la matemática aquí para darles los números perfectos aquí. Luego tenía un cupón personalizado de $3 en la compra de Maybelline. Aquí está sugiriendo que se compra el lipstick. Pero aplicó para esto. Así que quitó $3. Luego tenía un cupón de $2 en la compra de $12. Hice otra compra de cosméticos. Así que eso redujo $0.82 dos veces. Así que para este producto específico, el Maybelline, el total fue $2.03. Pero voy a recibir los $5 de Extra Care Box por comprar dos y también califica para el club de belleza. Así que buenísimo ahí si tienen esos cupones personalizados. Y aquí el Head & Shoulders. Esta es una mascarilla para el cabello. Estas están a precio regular a $2.99. Yo tenía cupones personalizados. Uno de $2.50 en la compra de cualquier Head & Shoulder que aplicó. Y luego el 20% del código que ya había mencionado quitó $0.10. Así que fue $0.39 por esta mascarilla. Así que revisen si tienen ese cupón personalizado. Les saldría a $0.39. En esta, ya saben, yo tengo dos tarjetas. Así que, pues por eso que ven el Garnier otra vez. En esta tarjeta también recibí el 10 en la compra de $0.25. Así que estas toallitas están a $7.59. Por dos de ellos fue $15.18. Los cupones que aplicaron el 20% obviamente. A ver, que estoy, es que mi computadora. Ok. Luego el $10 en la compra de $0.25. Y los $2 bajando el total a $2.54 por las dos toallitas. Pero como ya mencioné, voy a recibir $5 de Extra Care Box. Que lo va a hacer gratis y una ganancia de $2.46. Así que buenísimo allí. Y lo último que agarré fue CoverGirl. Estas pencils otra vez. Están a precio regular a $4.99. Así que por dos de ellos fue $9.98. Como había mencionado, tenía un cupón de $2.00 en la compra de $12. Y eso se dividió. Así que eso quitó $1.18 dos veces. Esta computadora, de verdad que... Ok. Así que quitó $1.18 dos veces. Y luego el cupón del fabricante de $2.00 en la compra de cualquier producto CoverGirl de Ojo que aplicó. Y luego el ship and subscribe porque necesitaba algo para envío gratis. Aunque el gilet me daba el envío gratis, pero esto me dio más ahorros. Así que fue $3.62, pero voy a recibir $5 de Extra Care Box. Así que fue gratis y una ganancia de $1.38. Y recuerden que también califica para el club de belleza. Así que buenísima oferta aquí. Voy a recibir un total de $15 en Extra Care Box. Así que revisen sus cupones personalizados. Y para terminar les quiero mostrar este producto de Aussie. Es también una mascarilla para el cabello. Y estos están a precio regular a $2.49. Esto es una compra que todavía no he hecho. Estoy esperando agarrar los Extra Care Box. Aunque es súper económico, pero de todos modos. Así que $2.49 por dos de ellos fue $4.98. Les voy a mostrar los cupones personalizados que aplicaron. A ver si puedo acomodar la computadora. A ver. Ok, el 20% aplicó. Tenía un cupón del fabricante de $2 en la compra de dos Aussie que aplicó. Y a ver si puedo mover esto aquí. Y tenía el cupón personalizado de $2 en la compra de cualquier producto Aussie que aplicó. Así que luego de esos cupones el total bajó a $0.78 o $0.39 cada uno. Así que buenísima oferta si es algo que quieren y tienen el cupón personalizado. Así que eso es todo. Espero que les guste este video. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.